¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Principal Culto, mi gente. Vamos a hacer un ritual que es muy sencillo y realmente es muy efectivo, que nos va a ayudar muchísimo. ¿Quieres endulzar a tu personita especial, a tu pareja? Si estás pasando, pues que se están distanciando, que ya no hay ese romance que había desde el principio, pues este ritual te va a ayudar muchísimo. Es muy sencillo, como estoy comentando, y tienes que tener mucha fe y creer en lo que estás haciendo. Si quieres, que otra vez haga esa pasión entre tú y tu pareja. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Lo primero es creer en lo que estamos haciendo y tener mucha fe. Nunca dudar de lo que estamos haciendo. Este ritual lo puedes hacer en el momento que sea, en el momento que lo necesites. Sea hombre, hombre, mujer, mujer, no importa el género. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar un papelito en blanco, que ya le hayas cortado las cuatro orillas, como siempre les he dicho para quitar, las energías de terceras personas. ¿Ok? Tú mismo lo cortas. No te tiene que quedar perfecto como te quede. Vamos a necesitar aceite de rosas. Vamos a necesitar aceite de canela. Vamos a necesitar miel, miel de abeja. Así, discúlpeme, miel de abeja. Y vamos a necesitar una velita roja. ¿Ok? Vamos a necesitar un palillo de dientes, o no sé cómo le digas en tu país, un palillo de dientes y un marcador rojo. Algo muy importante. Podemos usar un frasco de cristal que tenga tapa, o podemos usar una ollita de barro, como esta. ¿Ok? Lo vamos a hacer en este momento con esta. Pero, como les dije, pueden usar un frasco de cristal. Lo primero que vamos a necesitar para empezar nuestro ritual es estar en un lugar donde nadie nos moleste. Que estemos concentrados poniendo toda nuestra energía en lo que estamos haciendo. Vamos a agarrar nuestra vela. Como siempre les he dicho, hay que limpiarla. Hay que quitar las energías de las personas que trabajan haciendo esto. Agarras un algodón, lo mojas con alcohol o una servilleta y lo limpias. De abajo hacia arriba. ¿Ok? Que quede totalmente limpia. Y después de eso, lo que vas a hacer con el palillo, vas a poner primero el nombre de esta persona. Necesitas un nombre completo y su fecha de nacimiento. Si no lo tienes, no puedes hacerlo. Pero recuérdate que este es un endulzamiento para endulzar a tu pareja. Entonces, tienes que saber su nombre completo y su fecha de nacimiento. Pones su nombre de la mecha o pabilo, como tú le digas. Su nombre completo y su fecha de nacimiento. Que quede bien marcado. Que no se te vaya a quebrar la vela. Si se te quebra, lo echaste a perder. Tienes que volverlo a hacer. ¿Ok? Ya que pusiste su nombre completo y su fecha de nacimiento, encima vas a poner el tuyo. Encima pones tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Lo vas a escribir tres veces. Le das poquito la vuelta. Vuelves a poner el nombre de esta personita, su fecha y el tuyo encima. ¿Ok? Le vuelves a dar vuelta y vuelves a poner el nombre de esta personita, su fecha y el tuyo encima. Tres veces. ¿Ok? Cada vez que tú estés escribiendo, tú vas a estar visualizando todo lo que tú quieres con esta persona. Que esté más dulce, que esté más cariñoso, que sea más amable, que sea más romántico, que tenga más intimidad, que te abrace, que te bese, que te toque, etc. Deja que vuele tu imaginación. Todo lo que tú quieres que pase. ¿Ok? En cuanto estés escribiendo el nombre de esta persona y después el tuyo encima. ¿Sale? Ya que la tienes tu vela lista, ahora lo que vamos a hacer, que le vamos a poner miel. Le pones miel. Así. De arriba hacia abajo. Pones todo tu velita. Ya que la tienes con miel, puedes usar un poquito de canela y polvo. Le pones encima. A todo alrededor de tu velita. Y aquí está. Lista y preparada. La vas a encender. La pones a un ladito. La prendes con cerillos de madera, no con encendedor. ¿Ok? Vamos a suponer que ya está prendida. Ya la tenemos lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta? ¿Ok? En nuestro papelito, vamos a poner, desde que lo estemos cortando, recuerden, desde que lo estemos cortando, vamos a estar visualizando a esta persona que nos ama, que nos quiere, que nos desea, que nos besa, que nos abraza, que es romántico, que es romántica. Ahora, todo, que esta persona es más dulce que esta miel que tenemos aquí. ¿Ok? Porque vas a estar cortando y le vas a estar pasando tus energías. ¿Ok? Y después vas a hacer lo mismo. Vas a poner el nombre de esta persona, su fecha de nacimiento, y encima vas a poner el tuyo. Pones tu nombre encima, encima del de esta personita. Nuestra fecha de nacimiento, también encima de la fecha de nacimiento de esta persona. ¿Ok? Y después, le vamos a poner miel. Ponemos miel. Recuérdate que estamos atrayendo todo. ¿Ok? Entonces, agarras miel y le pones a todo tu papelito. Ya que le pusimos miel a todo el papelito, vamos a agarrar el aceite de canela y le vamos a poner encima. Riegaselo. Y sigue repitiendo el nombre de esta persona. Fulano de tal o fulana de tal. Desde este momento me deseas, me quieres, eres más cariñoso, eres más amable, eres más romántico. Todo lo que ustedes quieren. Que esta persona sea más dulce que esta miel. ¿Ok? Y después, vamos a agarrar el aceite de rosas. Le ponemos un poquito y lo regamos. No importa que lo pongamos aquí para que todo el aceite que se caiga, que nos quede aquí. ¿Ok? Ya que le pusimos eso, vamos a agarrar poquita canela. Ponemos encima. Y después de eso, lo vamos a doblar. No importa que se esté regando el aceite. ¿Ok? Lo doblas hacia ti. Así. Una vez. Una vez. Dos veces. Y tres veces. Así. Lo vas a poner aquí adentro. O en el frasco. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner unos trocitos de canela. Los ponemos aquí adentro. Que quede tapado así. Que caiga encima. ¿Ok? Vamos a poner un poquito más de aceite de canela. Ponemos un poquito más de aceite de rosas. Ustedes siguen pidiendo y visualizando. Y repitiendo el nombre de esta personita. ¿Ok? Y después le ponemos canela en polvo. Esto va a ser ardiente con esta persona. Créanme. Ya que le pusimos eso. Vamos a llenar todo nuestro frasquito. Que quede totalmente lleno. ¿Ok? Tampoco no lo vamos a hacer a que se derrame. Simplemente que se tape todo lo que pusimos aquí. Ya que está. La miel. Le vamos a poner. En este caso como aquí. La tapita. ¿Ok? Y lo vamos a dejar. Al lado de nuestra vela roja. Recuerden. Nuestra vela roja ya tiene que estar. Encendida. ¿Ok? Es la primera que empezamos a trabajar. Y si lo hiciste. En un frasco. Vas a hacer exactamente lo mismo. Todo lo que hicimos aquí. Lo vas a hacer aquí. Y en vez de ponerle la tapita aquí. Le pones. La tapa aquí. No lo batas. No nada. Así lo dejas. Lo arrimas aquí. Y cuando lo arrimes. Vas a decir. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Gracias. 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 Y lo vas a dejar. Lo vas a dejar tapado. Hasta que se termine tu vela roja. Cuando se termine la vela. Todos los restantes los tiras. Ya los puedes tirar. Esto no lo vas a tirar. Esto lo vas a poner. Abajo de tu cama. Abajo de tu cama. Si no tienes. Que tu cama esté alta. Lo vas a poner. Al lado de donde tú duermes. Ok. Nadie tiene que saber de esto. Nadie tiene que mirarlo. Nadie tiene que tocarlo. Nadie lo puede destapar. Si alguien lo mira. O lo destapa. O lo toca. Se va a echar a perder todo tu trabajo. Ok. Lo vas a dejar abajo de tu cama. Tres días nada más. Tres días. A los tres días. Lo sacas de ahí. Lo vas a esconder en una esquina en tu cuarto. Ok. Por cuatro días más. En total van a ser siete. Pero tres tienen que estar abajo de tu cama. Ok. Y después de los tres días. Lo sacas. Lo escondes. En algún lugar de tu cuarto. Donde tú duermas con tu pareja. Que no sepa. Lo vas a dejar cuatro días más escondido. Cuando se cumplan los siete días. Lo vas a sacar. Todo esto que está aquí adentro. Lo vas a tirar a la naturaleza. ¿A qué me refiero? En una planta. En un árbol. O en el jardín que tengas en tu casa. Si no tienes una maceta. Como les he dicho. Consigue una. Hay miles de lugares donde puedes conseguir una. Ok. Menos que sea rosal. Tienes un pedacito de jardín. Pues ahí mismo. Haces un hueco. Y vacías todo esto. Todo. La ollita. La ollita. O si lo hiciste en un frasco. Si lo hiciste en un frasco. Tapado. Entierras con tu frasco. No lo destapes. Lo entierras con tu frasco. Pero si lo hiciste en una ollita de barro. Como esta. Que solamente es la tapita. Solamente vas a echar. Todo esto. En el hueco. Agujero. Como tú le digas. Donde lo hiciste. Vacías todo ahí. El nombre y todo. Lo tapas. Y te olvidas de este ritual. La ollita la puedes usar. La lavas con poquita agua caliente. Con poquita sal. Para otro ritual que necesites. Haces este ritual. Y créeme. Como esta personita. Va a estar. Más dulce que esta mierda. Si quieres que esta persona. Sea empalagosa contigo. Que te abrace. Que te bese. Que esté encima de ti. Que te esté. Acariciando. Que te esté. Haciendo cariños. Que te esté. Este. Sacando risas. Tocando tu pelo. Pues este ritual. Te va a ayudar muchísimo. Hazlo para que tú veas. Pero como siempre les he dicho. Hay que hacer las cosas. Teniendo mucha fe. Y creer en lo que estamos haciendo. Si es que mi gente. Háganlo. Sin más que decirles. Síguense suscribiendo a mi canal. Príncipe de Oculto. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. Aquí en YouTube. Se los agradezco de todo corazón. Recuerden que estos números. Son para que te puedas comunicar. Directamente conmigo. Me mandas un WhatsApp. Y te mando toda la información. No contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Mi gente. Solamente WhatsApp. Por eso nunca quito. Este. Ok. Así es que. Háganlo. Si quieren. Que esta persona. Sea más dulce que la miel. Con ustedes. Háganlo. Van a tener. Muy buenos resultados. Pero hay que hacer las cosas. Con mucha fe. Creyendo. En lo que estamos haciendo. Nunca dudando. Y siempre. Dándolas gracias. Y. Siempre. 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 Hay que. Hacerlo. Con mucha fe. Sin más que decirles. Mi gente. Aquí se los dejo. Muchísimas. Muchísimas gracias. Los veo. En otro video.